¡Suscríbete al canal! Por eso les enseño cómo me muevo, no soy un ceñuelo Sé que puedo, a los tres me les vuelo Voy a la final y me cuelo, ¿qué es esto? Al parecer los de efecto Coyote tienen un parentesco Solamente que el Coyote se fue en primera ronda Y al parecer se van a ir durmiendo No sé, yo me meto con estilo en el beat Es que creo que viene el Coyotein Pero se van a ir a echar un Coyotein Sí, creo que no pueden hacerlo en verdad Viste cómo lo hago con calidad Este es un golpe de MMA ¿Lo entendieron? MMA Ya saben que lo siento Tengo un chingo de tiempo Sabiendo que quiero caerle en eventos Han estado aquí plantado mucho tiempo Y es un error decir que estás plantado En un movimiento El movimiento sé que no tiene nada para darle Como sadia es elemental Que no puede hacer el flow que puede mostrar Con el doble tiempo de la ciudad Hablar de capitanes, sé que con eso nos pueden ganar No me importa si él es el capitán En mi equipo los tres valemos por igual Aquí se trabó porque copia patrones Desde la batalla soy su fobia, cabrones Ellos quieren ser campeones de Red Bull Tienen sed de lata y se delatan por sus propias acciones Por sus propias acciones Es normal que me teme Este sí se delata y este enlatan Le teme No lo entiende Es que esto viene a Drede Maestick y maquiavélico Te tripliqué las M No tengo la M con esa rima Saben que lo puedo hacer con mi delivery Algo así Porque saqué el free Yo sabes que te saco como un proyectil Dime que no Eres un guanami Igual a mis rimas y mis skills No creo que me ganes en el free Me traje dos M como Babidi Yo tampoco creo que me ganes Son afanes Dudo que te desafanes Conmigo tú no te compares No te has ganado el respeto ni los lugares Qué bueno que ya hablan de Red Bull Este año hay regionales Cada vez que nos pasan Sus preceptos son menos originales Yo no meto pretextos Es cierto yo Tengo talento que no está movida Estoy hasta la verga de competir Contra el niño interior en la vida Pero aún así Sé que tienes estructuras De ingenio en la rima Vengo a dejar en claro Que mi disciplina está por encima Por encima Lo que dicen Que hablan Que si perdemos Sacamos los pretextos Yo me dedico a ser un artista En cada uno de ustedes Yo veo un lienzo Y me quieren hablar De que no te gano En el doble tempo No quiero el respeto Yo quiero ganarte Estoy en plena escuela Estoy en el proceso Son aflan de M De su homie Majestic Pero yo tengo fuerza De un broly Más epic Te parto en octavos A ti te hago mi chavo Y lo dejo más arrodillado Que Colin Capernail Pero por favor ¿Cómo ven este tonto? Yo te lo derroto Desde que salió el mame De que famo Se parece a mí Le piden fotos Porque si no Se ve demasiado tonto Irse de la escena Fue lo mejor Que nos pasó a nosotros Espero que saben Que ese desmaye Puedo ganarte Con rimas no hay talle Hijo de puta Yo tengo el detalle Algo que tú no puedes hacer Ni en la calle ¿Qué quieres decirme? Con las rimas Que freestyler Eres un queda bien con todos Pero amigo de nadie Hermano yo lo sé Porque se nota Que no confío Como lo cabalgué Ya note que entré Y también no son desafío ¿Quieren quedar bien con todos? Eso no es problema mío Sirviendo para servirles Por dentro Quedan vacíos No me quiero caer bien a todos Eso me da igual en este ruedo Ey No le caigo bien a todos No edifico mi autoestima En el ego Ey hermano que acelera Saben que se desespera Y soy fiera Saben que yo me nervié Por el bien De sus carreras De sus carreras Que se topleten Porque yo les muestro Ustedes no lo entienden Repetido que Si tú no lo sacaste Es porque Con eso puedes vencerme Pero tú nunca lo entiendes Mejor dilo Y con los huevos sostienes Dice que fotos Porque se parece a ti Si tú entraste Siendo el famo verde El son verde ahora Pero escúchate despacho Que bueno escucha mu Pero no es mucho muchacho Y tú tienes razón Pero es un mexicano falso Porque le faltaron huevos Para comer su nacho Esto es Ciudad de México Y Guadalajara Cholimafia está en la puta A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa la tercera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!